Mientras exploraba las habitaciones, Eric escuchó un suave llanto proveniente del piso superior. Siguiendo el sonido, encontró una puerta parcialmente abierta. Al asomarse, vio una figura femenina de espaldas, vestida con un antiguo traje de época. La figura se giró lentamente, revelando un rostro pálido y sin ojos, que lo miraba fijamente. Eric retrocedió horrorizado, pero la figura avanzó hacia él. Corriendo por los pasillos, Eric buscaba desesperadamente una salida. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura sin ojos estaba más cerca. Finalmente, encontró una puerta que daba al jardín trasero y salió a toda prisa. Al mirar hacia la gran casa detrás de él, viendo la figura en la ventana del segundo piso, el cual lo observaba con su mirada vacía.